... Pues para mí todo un privilegio, además me encuentro muy a gusto... ...pero sobre todo me encuentro muy implicado en todo esto desde hace muchos años... ...entonces el que alguien haya llevado lo que era mi sueño... ...digamos a la realidad, hombre pues me emociona porque vamos a decir que no, claro... ...lógicamente y además es absolutamente admirable el trabajo que se ha hecho... ...porque es que está implicado yo veo que casi todo el pueblo aquí... ...o sea que es extraordinario en todos los sentidos. Desde el primer año la participación, la gente se volcó y ya te digo... ...desde el primer año se ha conseguido que sea una fecha que todos los de Andorra... ...tenemos marcada en el calendario, el segundo fin de semana de noviembre... ...sabemos que Andorra se transforma en un poblado íbero... ...la gente se viste de íbera y se pasa un fin de semana muy agradable. Queda inaugurada la fiesta de este año que nos va a recordar a todos... ...de alguna manera las grandes muertes que tuvieron lugar en estas tierras... ...en tiempos muy remotos. Todos los andorranos han decidido que esto sea un lugar especial... ...donde el pasado de alguna manera se revive con la potencia que tuvo en su momento... ...con más o menos exactitud, pero eso no importa, lo que importa es la intención... ...y eso es lo que hace que conceda ese poder importante a este lugar. A lo mejor de Andorra es la gente de Andorra, entonces el que venga aquí... ...aparte de la típica feria donde se venden productos artesanos... ...pues se ofrece una gran variedad de actos. Los romanos, para que te hagas una idea, hay 11 clanes íberos y uno de romanos... ...y siempre ganamos los romanos. Hombre, pues la verdad es que, bueno, si veis aquí lo que hay... ...mucho ambiente, mucho ambiente y luego hermandad y nos lo pasamos muy bien... ...los unos contra los otros es un poco, yo creo que es una fiesta distinta. Hoy tenemos lo que tenemos, el cabo de San Macario, que es la reconstrucción... ...del poblado íbero, se hacen estos días también visitas guiadas... ...desde aquí, desde el ayuntamiento, se han preocupado un poco... ...pues eso, de que se le dé vida a lo que es el municipio... ...porque todos también sabemos un poco lo que se atraviesa en el pueblo... ...entonces es un poco eso, reinventarse y sacar a flote pues eso, esta fiestecilla. Y la verdad que es un fin de semana lleno de actividades, actividades artesanales... ...para los más pequeños y buen ambiente y fiesta. Pues bueno, yo os invito a todos que aunque el tiempo no acompañe... ...la gente de Andorra os acompañará. La La Cho reader La 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 Gracias por ver el video.